Música Ve que ya no puedo resistir La eterna condena a esperar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi canta Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi canta Ven alma de mi alma, ven a mi Ven que yo sin ti me moriré Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para tener Ven que de rodillas te diré Que mi amor es solo para tener La noche avanza y solo estoy Porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no ven de hoy Y su sonrisa angelical La última noche en que le vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ella de mí Mi dulce amada te olvidó Mi dulce amada te olvidó Música Cuento las estrellas sin cesar Escucho en el viento Escucho en el viento su canción Y en la soledad de mi espera Sueño con tus ojos y en la soledad Sueño con tus ojos y en la soledad de mi espera Sueño con tus ojos y en la soledad de mi espera ¡chemo con tus ojos y en la soledad de mi interpreto La noche en que le vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ella de mí Mi dulce amada te olvidó Las noches avanzan solo estoy Porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no ven de hoy Y su sonrisa agilidad La última noche en que le vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya le vi Mi dulce amada se olvidó